Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Sabroso. Hola, buenas. Buenas, llegué yo. Llegó la mamá de la plataforma. Sabroso. Sabroso. Dígame a ver, Lisandra Rodríguez. A la brechadera vamos. Brechando con Lisandra. Vamos al mambo. Vamos allá. Bueno, te tengo para decirte. Ajá. ¿Qué me tiene? Una noticia. Yo no sé si tú lo sabes. No, vale. Dicen que Miss Universo canceló a los organizadores del Miss USA. Espérate. USA. ¿Cómo Miss Universo? ¿Será la dueña? Bueno, la dueña. La caco de tigre. La, no, la, 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 la buena. Sí, la caco de tigre, eso mismo, caco de tigre. Así es que le están diciendo aquí, porque ya ahora la han sacado, la han sacado con una foto, con el caco pelado y le están diciendo la caco de tigre. A la porra. Eh, eh. Ya, yo creo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque pre-seleccionaron a la ganadora de la directora ejecutora. Liz. Entonces, te tengo para decirte. Sí. Que la mamá, perdónenme Miss Boris, yo no, yo no tengo nada en contra, ni voy a decir nada en contra, porque a mí no me interesa eso. Sí. Soy la mamá de Miss Puerto Rico. Sí. De Ashley Cariño, así que se llama la niña, salió a denigrar en contra de Magaly Febles, como que Magaly Febles, que por lo de la concursante de nosotras, como que ella tiene que Miss Venezuela, que la. También le da sabor. Ajá. ¿Qué más tenemos? Eso se vio también en un video que a la de Estados Unidos le estaban diciendo ladrona, 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 ladrona. ¿Qué más hay en la farándula aparte del Miss Universo, aparte de ese chisme? Bueno. Mira, llegó. Bueno, de esa parte, de esa parte yo no tengo más nada, porque ya de verdad que me estoy cansando del Miss Universo. No, no, del Miss Universo fuera, ya, acabaste con eso, pero no hay más. Sí, ya. ¿Qué más? Ahora, te tengo algo. Sí. Tú me puedes creer. Sí. Que nosotros no habíamos olvidado de Honguito, ¿verdad que sí? Sí, de Honguito, guau, que está guardado el pajarito Piolín. Yo le digo Piolín. Pero la Honga. Sí. Yo le digo. La Honga, a la Honga lo fueron a visitar. ¿Y quién visitó a la Honga, alias Piolín, que está en su jaulita? Eh, Honguito. Ay, pero. Sí. Pero, sí, pero tú no sabes que Aleica fue a visitar a Honguito el domingo. Oh, pero ¿cómo? Yo no sabía. Ay, sí. Ay, lo fue a visitar. ¿Y qué fue a llevarle? ¿Carne? ¿O qué? Yo la vi en la fila. ¿En la fila? Yo la vi en la fila. Sí, haciendo fila. ¿Y qué tipo de visitas tú crees que le hizo a Aleica a Honguito, guau, en la cárcel? ¿Fue a darle cariño? ¿Fue a darle apoyo? Bueno, ya puede ser que le haya ido a dar cariño. Sí. Y puede ser también. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Para mover la cosa. Ah. El love you, el sonido. El tongoneo, el tongoneo. Exacto. Ay, exacto. Esa brechadera tuya está buena, porque yo no sabía esa. No se sabe. Yo lo amo a ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? Parte de la honga, ¿qué más tenemos? La materialista. Te tengo la materialista. Sí, dale, pero tú hoy, bajate. Sí, ofrezco me. Perdónenme. Sí. Yo no soy chismosa, ¿ok? Es brechando. No es un chisme, pero me entretiene. Sí. Es la brechadera. Sí, saludo para Isabel, corazón. Dale. Isabel, saludo, mi amor. Sí. Dice la materialista, supuestamente, que no va a seguir haciendo video para OnlyFans. Ah, pero ¿y cómo lo va a hacer si tiene pareja? Pero maña afuera. Pero eso no es noticia, porque se supone que si ella se casó, o tiene novio, o lo que sea, se supone que ella tiene que eliminar eso, y esa payasada. Y eso es noticia. Ajá. Pero eso... Pero es noticia, porque tú sabes qué pasa. Sí. Porque el OnlyFans sigue abierto. Ah, pero no di que habían borrado todo. Es de la cosa. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sigue abierto. No, no. Pero estaba di que borrado eso. No, 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 no. Pues está bien. Supuestamente ya salió diciendo que ella lo cerró, ¿verdad? Sí. Pero está abierto. Sí. Está abierto, porque ella no sigue haciendo video, ¿verdad? Oye, me está diciendo Nati. Pero está bien. Pero está abierto. Me dice Nati que eso estaba cerrado antes de ella de tener novio. Bueno. Pero bueno. Pues tenía el novio cuando lo cerró. Bueno. Cuando lo dejó de hacer los videos. Es que ella no está haciendo video. Ella se fuñó, porque hay muchos grupos de Telegram que están llenos de videos de ella. Así que se deja su payasada. Exactamente. ¿Qué más? Sí, sí. Pero tú sabes qué pasa, que es que está abierto porque eso le sigue generando. Sí, sí, yo sé, yo sé. El morbo. Ok. ¿Qué más tenemos aparte? Ey, tú me gustas. Bueno, entonces. Bájate bien. Entonces, supuestamente dice que el culpable de la enemistad de Jailín y la insuperable. Dale, pero tú te tragaste. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Puesto Cicro. Ay. Ah, que tú no sabía eso. Yo no sabía. Pero ¿y cómo qué? Pero óyeme, tú te tragaste un cassette de chisme. ¿Eh? Te tragaste una memoria. Porque ya no se usa ni los CDs ni el cassette. Pero tú te tragaste. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Pero tú sabes por qué. No, no, yo no sé. ¿Por qué? Porque Jailín lo dejó en visto para lo del video. ¿Tú sabes lo que es? Ah, sí. Sí, lo dejó. Eso no tiene que ver con la amistad. Déjame decirte, Eduardo. Negocio es negocio. Amistad es amistad. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es una payasada de parte de Tocicro. Eso no tiene que ver la amistad con el trabajo. Eso es aparte. No, estoy contigo siempre. Jailín está embarazada. Sí, hombre. Yo creo que eso es sonido, mamá. ¿Entiendes? Eso es sonido, eso es sonido. Pero estoy de acuerdo. Es una payasada. Una payasada de Tocicro. Mezclar el negocio con la amistad. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Exacto. ¿Qué más tenemos? Bueno, hasta ahí llegué. Porque déjame decirte que ocupadita con, tú sabes, atendiendo el chai. Sí, sí, sí. Pero hiciste bien. Y la vaina de nosotros, tú sabes. Hiciste bien tu tarea. Bueno, pues hasta aquí llegué. Gracias. Gracias, señores. Gracias, profesor. Excelente, Lisandra. Ahí estuvimos, señores. El contenido de Lisandra. Brechando con Lisandra. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez. Rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré dos de Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.